La situación del desempleo En un turno de intervenciones pedimos contención porque no disponemos de mucho tiempo Yo creo que los compañeros, el resto de territorios que componemos la María Básica Estatal Estamos también a vuestra disposición Igual que vosotros tenéis que tener la disposición también de que vayamos juntos La clase obrera aquí de fuera y la clase obrera son todos y todas Hago la crónica para difundir esta escuela de verano contra el paro y la precariedad Muchas gracias Con esto quiero decir que el único camino es la lucha Simplemente decir que nosotros sí que es verdad que empecemos como movimiento de asambleas separados Tenemos algunas asambleas separados que aún están funcionando a un nivel muy pequeñito Pero bueno, están ahí, lo importante es que estemos, aunque seamos poquitos no pasa nada Poquitos pero fuertes Y con algo muy claro, que lo que estamos defendiendo es nuestro Es nuestra vida Estamos defendiendo el tener una casa, el tener agua, el tener luz El tener lo básico, el poder comer Nadie nos puede discutir lo que estamos haciendo Esto es un día muy emocionante Hemos conseguido trenzar esas reivindicaciones Y hoy el protagonista no soy yo El protagonista somos todas y todos Sobre todo los compañeros y las compañeras Que se han chupado casi 400 kilómetros Donde nos ha caído Nos ha caído nieve Nos ha caído aire Mentisca, pero no nos hemos parado Hemos convocado una marcha con tres columnas Bajo el lema contra la precariedad y por la justicia social Ha sido una marcha promovida por los colectivos Sobre todo de vivienda, de precarios, de parados En un marco unitario que son las marchas de la dignidad De aquí de Cataluña En una escuela pública Una familia con dos criaturas que están en primaria Como no tienen un poder adquisitivo que le permitan pagar las excursiones A los niños, a los dos, los dejan en la sala, en la escuela, en la clase Solos cuando el resto de compañeros de alumnos se van de excursión Esto es aberrante, esto no se puede permitir Nosotros lo que queremos es que más allá de territorios, más allá de banderas Lo que queremos es que la gente tenemos el derecho y el deber de vivir dignamente Tenemos que trabajar con aquellos colectivos, en aquellos barrios Donde realmente sabemos que está la precariedad Yo me atrevería a decir que asesinando Que hay gente que está padeciendo Entonces nosotros, el movimiento de María Básica lo que pretende Es primero aglutinar O poder confluir diferentes movimientos Por desgracia tenemos un montón de barrios En todo el estado español Donde la gente está padeciendo La gente está escondida en su casa Nosotros, ese es otro de los elementos Que tenemos muy claro Que es sacar a la gente Esa vergüenza de la gente La tenemos que trasladar a otro espacio ¿Y a qué espacio hay que trasladarlo? Evidentemente a la clase política Tenemos derecho ante la tiranía Ante la opresión El pueblo, la gente Tenemos derecho a la rebeldía No, no, no ¿Cómo le damos una salida a nuestra población? Es decir, ¿cómo garantizamos los derechos de nuestra población? Tenemos actuaciones musicales Y una organización que creemos que es muy importante No, 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 no No, no No, no, no No, no No Gracias.